Bueno pues, esto ya llegó a límites, pero en serio, de repente se aparece el sanguinario, de repente se aparece Jerry Estrada con su grito castigo, castigo, castigo y con el Mochocota, vaya felpa que le están dando a Latin Lover, vimos a las guapas llorar. Es increíble, así son los rudos de montoneros, el Mochocota no pudo y mandó por los refuerzos todos contra el ídolo, cuando aparece el geniecillo Azul Ismar, cuando aparece el villano triple A, señoros y señores, el pelapanterita del ring, a reponer la ayuda del ídolo Latin Lover. Tienen que venir a salvar al nene, y es que vieron, son muchos hombres, no le vayan a bollar la carrocería a Latin Lover, llega el chillón de panterita del ring. El bailador del Ismar, que ya está listo para que le den su felpa, y el villano más guácala de pollo que puede haber en toda la lucha. Y aquí castigo, 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 control, Jerry, control. Bueno, esto se armó ya en grande, el sanguinario, Puma Jerry Estrada y el Mochocota, le están dando su no me olvides, su domingo, le están dando hasta el pago de impuestos. Le dieron su propina, y le dieron algo más, se aparece el hombre, saco chispas, y no soy diablo, ya va sobre el villano, el generalísimo Rambo. En la escena también, por los rudos, esta es ya una lucha que ha empezado, solo para decirles que los capitanes son Lismar y Satánico, ingeniero de audio, ciérrele. Mientras tanto, señoras y señores, vámonos a lo que es la acción en esta extraordinaria confrontación. Aquí aparece el rey del océano Fishman, el número uno satánico, sobre el internacional villano triple A. Aquí aparece este hombre que debutó en Veracruz, Veracruz, vámonos con Rambo. Rambo así lo castigó y lo mandó al hospital, utilizando una cantimplona. Este es el recurso de los técnicos que golpean con todo, mientras tanto aquí desde Monterrey, Nuevo León, en la arena Coliseo, están solicitando, esta es la cara de villano triple A. Un hombre que está conmocionado, le golpeó con la cantimplora, la misma que hace unos meses lo llevó hasta el hospital. Un hombre que es internacional, que ha viajado al imperio del sol naciente. Amables amigos de Televisa, estamos ante seis de las auténticas figuras, indiscutiblemente, por el lado de los luchadores técnicos. Lismar, el capitán del bando Panterita del Ring, ni villano tercero, frente a tres auténticos malandrines, ayudantes de Rivera. Bueno, chalanes de lujo, que son precisamente Rambo el generalísimo, el pescado más grande que es Fishman, y el capitán, saco chispas, y si soy el chamuco, el satánico. Aquí por lo pronto Panterita del Ring que recibe ya sus turnos estelares, en lucha semifinal, a ver, si no es lo mismo amor que ser amado, mi querido Panterita del Ring. Trae su porra, eso siempre, su porra es muy efusiva. Ya se está ahí alborotando la gente, porque cómo quisieran que de una vez se dieran en esta tarde de sábado, de una vez el duelo entre Mocho y Latin Lover. Les confirmaremos si es que se hace ese reto de cabellera contra cabellera. Lismar salta como camarón, recién puesto con limón. Y aquí salta como chamuco, no, se lleva la mano a la parte interna del muslo, señal de que no hubo faul, y aquí el equitativo que es Equino. Voltea a ver al doctor Morales y le dice, ¿verdad que estoy en lo correcto, mi querido doctor? Y por ahí me debe unos recibos de honorarios. ¡Ah, caray! Eso se llama balcón. Bueno, pues a Panterita, el racatacatacatacatac generalísimo Rambo ya le está arreglando su business. Le está dando su postre y dice, ¿quieres más flan? ¡Toma, chango, tú mecate! Le está estrellando contra el cuadrilátero, ahí en la unión de las cuerdas. El esquinero, a Lismar le está yendo muy mal. Un duelo ya de hace muchos ayeres, satánico y Lismar, mi querido doctor. Así es Arturo, cuando aquí tenemos a la figura neo-leonesa, esta que es la Panterita del Ring. Va a las alturas para que le apliquen ahí una desnucadora de soberbia manufactura. El enorme látigo lagunero, el rey del océano Fishman. Aquí tienen al geniecillo azul, al ídolo de ídolos de Guerrero. Aquí lo están sometiendo la máscara más codiciada. Va a poner el de Guadalajara, Jalisco. Saludos, donde quiera que te encuentres, Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Mientras tanto aquí la gente de la comisión de Vox está ajustándose. En malas condiciones aparece Villano III. Cuando aparece Alfonso Solorza, no está pidiendo que venga la camilla. Es que le volvió a pegar, de una manera cobarde, Rivera. Este Rambo que no sabe otra más que utilizar la cantimplora. Raca, toca, 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 como cuadrado en los campos de batalla. Se encontró la horma de su zapato. Los rudos, los rudos, los rudos están ganando esta primera caída. Vaya manera importante de estarse haciendo sentir. Este es el general Rambo, que dice, Ero papá, yo Ero la ley. Y aquí está, aquí los rudos en la escena. ¿Quién dijo que no había rudos en Monterrey? Daniel López, el satánico. Rindieron al capitán, que es Lismar. Y con eso están del otro lado. Aquí festejando los rudos y llorando, llorando los técnicos. Fishman poniendo quieto a este Panterita. Lo reduce a gato de patio de vecindad. ¡Miau! ¿Cuál miau? Le están dando su felpa en buen debut. Bueno, a este le están quitando la chamarra. Lo que hay que aflojarle es el salario. ¿Sabes cuál es el máximo orgullo que podría tener en la vida el villano? Cuando aquí vemos al club, amigos de Panterita. Y aquí a sus fieles y distinguidas admiradoras. Miradoras, seguidoras. Bueno, ¿sabes cuál sería su máximo orgullo? Llamarse Arturo. Él lo ha confesado. Pero es mucho nombre siendo luchador técnico. Aquí por lo pronto ya se aparece Autoridad AAA. Vamos a ver, le están... ¡Qué ambientazo la gente de Monterrey! Entre también sus camisetas de fútbol, en fin. Mientras tanto, amables amigos, estamos desde hace rato en esto que es zafarrancho de combate. A usted que nos acaba de sintonizar, ya está en el vestuario. Este que es el villano AAA conmocionado. Mientras tanto, aquí aparece tercia de malandrines a la primera. Cuando el Kino está verdaderamente incapaz. Aquí está despojando de la incógnita. ¡Deben de descalificar, Rivera! ¡Deben de descalificar porque esto no es posible! El satánico se ha pasado de la raya como es su costumbre. Yo creo que está bien, doctor. Porque simple y sencillamente están aprovechando la circunstancia de que el villano no quiso luchar, que se hizo como que estaba enfermo para no tener que enfrentar la realidad llamada Fishman. Y Rambo, ¿cómo no le va a traer ganas al villano, perdón? Acuérdate de quién le quitó la máscara, sino el villano, a Rambo. Entonces, pues esos quereres en la vida y amores que nunca pueden olvidarse. Mientras tanto, señoras y señores, estamos en esto, que es el momento culminante. La panterita está regresando. Es la manera como están castigando a este hombre que fue excampeón mundial de los pesos semicompletos. El hombre que fue fracturado el año pasado por el can de Nochitlán, el enorme Pedro, el perro Aguayo. Amables amigos de Televisa, no se separen ustedes de su aparato receptor. Aquí tienen al heredero del hombre de cemento del enorme Pepe Mendieta. En malas condiciones cuando les recordamos que el villano tercero está fuera de la acción. Es una lucha de tres contra dos cuando viene la cegadora y vuelve a castigar. De esta manera y está pidiendo paz. Está pidiendo paz para que venga a este que es el malandrín de verde. Y que retó al maestro Demon en el 75. Y aquí este conserva la máscara y Demon ya está comiendo churros con chocolate. Nada más el que continúa es el rudo. Venga le dice y Fishman aquí lo detienen. Se quita y están llevándose a Rambo. Lo toma ahora la panterita para un crush. Y le está dando terrible azotón ahí al maestro Fishman. No se mete en terrenos peligrosos. Jovenazo le puede ir como en feria. Aquí le azota el coco. Le quedan bailando los ojitos al maestro Fishman. Y el sata sata satánico en la escena. Saco chispas y no soy diablo es su grito. Aquí por lo pronto tiene a Pantera del Ring. Es lo que necesita este gato de azotea para educarse ante buenos luchadores. Y ahí está Daniel. Cuéntenle. Quino cuéntenle. Tropicasas. Si quieren les traigo un návaco para que empiecen ahí con los frijolitos a contar. A la hora que quieran. Para eso estamos. Para salvar técnicos. Bueno. Pues aquí está la Linsmar. Reconocemos su capacidad. Y saca la casta. Pero le están como abonero en quincena a Fishman. Después de lo que hizo con satánico de regleta y quebradora. Ahora parece que le puede dar a Fishman la misma dosis de jarabe. Le dice. Te la tomas cada seis horas. Y aquí por lo pronto Fishman está sacando de balance al bando de los rudos. Aquí lo tenemos. El Linsmar. Perdón que Fishman. Linsmar que está haciendo todo. Aquí la desnucadora. Uno. Dos. Tres. Que paso tan chévere. Aquí está eliminado el capitán. En dos al hilo. Los rudos. Los rudos. Los rudos. Yéndose por la ruta de la vergüenza. Tus consentidos. Los del guácala de pollo doctor. Aquí tienen ustedes amables amigos. El momento. En que estos auténticos rufianes y malandrines. Se han alzado con la victoria. Aquí tienen a este que es el satánico. De Guadalajara Jalisco. Siete veces campeón del mundo. Y vuelve a repetir. Una victoria sobre el geniecillo azul Linsmar. Y este que es también conocido como el veneno. Mientras tanto señoras y señores. Ahí está diciendo. Que quiere una confrontación. De cinturón. Contra el enorme geniecillo azul Linsmar. Mientras tanto Rivera. Ahí te hablan tus ayudantes. Bueno. El satánico está retando. Porque por semana. Segunda consecutiva. Ha barrido ya tres con esta. Linsmar. Está pidiendo oportunidad. Para disputar el campeonato nacional. De peso semicompleto. Y Rambo dice que sí. Y que los barrieron en dos al hilo. Que ellos no tienen la culpa. Que el villano se fuera de chillón. Así que. Por tercer semana consecutiva. Los rudos. Los rudos. Los rudos. Señoras y señores. No tiene la clase el satánico del enorme. Siete veces campeón del mundo. Geniecillo azul. Linsmar. No se merece. Una lucha por el campeonato mundial. El que el enorme campeón Linsmar. Linsmar. ¿Quiere usted la lucha por el campeonato con el satánico? La gente decide. No quieren la lucha. Pero el comisionado dice que sí. Así que. Aunque digan ustedes que no. La autoridad. Que soy yo. Dice. Va. No le saque Linsmar. No que muy machito. No que muy machito. Éntrele. Pues vaya usted a reclamarle a su compañero. No a los señores. ¿Quién le manda salir con compañeros chiquitos? No. Nada que. Fue mejor el satánico. Mientras tanto. Quiere la lucha por el campeonato nacional. De los pesos semi completos. Monterrey decide. Sí o no. Ahí tienen la respuesta Rivera. La ley dice que habrá lucha de campeonato. Y el maestro Fishman lo está aprobando. Así que si la autoridad lo dijo. No hay más que decir. Se tiene que demostrar que satánico es mejor. Y así que en dos al hilo ganaron los rudos.